Gracias. ¡Denina con fuerza! ¡Nami! ¡Va! Jajaja, super ¡Chari! 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 Vamos hija, rápido que lo estoy grabando Dudo, es rápido, rápido que lo estoy grabando No la posiciona, eso, agastadita como el señor Profe Dale, dale Acá te la dejo No, no, no Dale aquí, salud Cami Mi amor ¿Se ha ido a patinar? Sí, me voy a hacer con mis patines Ay, le voy a hacer con mis patines No, 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 no. hola 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 caro gracias mamá venga, venga cerca, cerca pero... no... ahora esperen que cerca, te ve venga, venga, venga... venga, 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 venga... la familia, la familia la familia... voy a preciar la patina aquí y ya sabes como es Le falta el casco y la de las manos. ¿Te duele qué? ¿Por qué? Porque te caíste, ¿cierto? ¿Dónde te duele? ¿A dónde? ¡Sami, no mueva la cámara! ¡Sami! ¡No se da tan sonido! Mane un besito, saludos, recuerdos. Mane un besito, tú, y uno, yo, y mira la luna. ¡Ay, está muy echadoñado en la cámara! ¿Y se ve a Isamuel ahí? ¡No! ¡No, no, 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 no. ¿Por qué? ¿Ustedes hace tan esto? ¿No? ¿No? Ya. ¡Grávenos! ¡Ay, Dios! ¡El problema ya lo llamó! ¡Ay, qué! ¡Me está llenando, se me debe mirar! ¡Grávenos! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, chao, chao, chao! ¡Pues ya! ¡Pues ya que dice la otra manita! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, miramos! ¡Vamos! ¡Sami, no! ¡No! ¡Deja que está ahí quieto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Samuel, ¿qué haces? ¿Qué pasó, mi amor? Ya te dio sueñito, ya te alzo. 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 Ya te alzo.